beso ubicado yo me esforcé para que me dieran el puesto trabajando allá con la cava ya llevando sol y trabajé fuerte esta semana compramos un pantaloncito y de ahí saqué una plata para llevarte a comer hamburguesa y vos te comiste todo y no me diste ni un besito ni te despediste vos si sos pasada no diste ni gracia vos sos bien atrevida la próxima es que me hagas eso verdad que tengo aquí le está leyendo voy a echar una pastilla de regozal la próxima que me hago una vaina de esa atrevida y lo más triste que el último dice ay dame pide otra vaya a ser a mi ama atrevida para la próxima agradecer por lo menos pasa respetando la plata que me gano ya trabajando ya con la cava atrevida no te voy a echar ni una te voy a echar son dos ahora una en el refresco una de la hamburguesa babosa